¿Pero qué está pasando? El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, Infonavit, decidió presentar un amparo para que le evite llevar a cabo una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ASF. De esta forma, un juez federal impidió la orden de la Auditoría presentada el pasado 20 de noviembre en la que solicitara revisar los requerimientos de información y designación de un enlace para revisar la cuenta pública de 2017 del Instituto. Conoce el programa Soluciona tu medida y resuelve tus problemas de pago. Trámítalo e Infonavit, se ayudará a calcular una nueva cantidad para ponerte al día con tus mensualidades. www.https2.t.co.56xh3rhsztp.twitter.com.rhrhrx58y.infonavit Arroba Infonavit December 28, 2018 Por lo anterior, el Infonavit remarcó que la ASF no podía realizar dicha revisión ya que no maneja recursos del erario, sino aportaciones de patrones y trabajadores para afincar compra de vivienda. En el mismo tenor se pronunció el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien, además de conceder el amparo, resaltó que el Instituto no está sujeto a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. De igual forma, enfatizó que de realizarse alguna investigación sobre la vigilancia, auditoría y aprobación de sus sistemas de contabilidad, esta correría a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y de la Comisión Nacional Bancaria. Ingresa aquí y conoce cómo tramitar tu crédito mejoravit. www.https2.t.co.jgzfl3caterpic.twitter.com.o16wtgfb5infonavit.infonavit Januario 11, 2019 Por otra parte, el juez remarcó que de las disposiciones constitucionales referidas se advierte que los fondos que administra el infonavit están constituidos en favor de los trabajadores sujetos al régimen y no constituyen fondos federales. Así pues, Gómez Fierro sentenció que la determinación adoptada ando implica de modo alguno que el instituto quejoso quede exento de vigilancia financiera, sino que tal aspecto debe realizarse conforme a las normas especiales que le resultan aplicables. Con información de Reforma Fotoilustrativa tomada de teléfono rojo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.